Carlitos, es complicado el nombre que voy a tirar, pero muchas veces se hablaba de y Alfaro podría ir a Boca porque tiene como alguna cosa de Bianchi, claro, comparar a alguien con Bianchi en Boca parece un sacrilegio. Mejor dejamos a Bianchi afuera o vos me decís, no, ¿sabés que alguna cosita tiene? Ya con lo único que tenga el teléfono, ya está. Mirá que no le gustaba eso el Virrey, te va a llamar y te va a decir Carlitos, ¿qué me estás diciendo? Y sí, es la verdad, hoy lo único que nos falta es el teléfono de Carlos, esas cosas que decías en las finales, tenía esa pelota que te entraba y que decía no, no entra, no entra y te entraba y eso te cambiaba el partido. Pero bueno, nosotros seguimos adelante, que eso es lo más importante. Yo creo que, a ver, yo nunca estuve en una situación como la que estamos pasando hoy y ponerle el pecho, seguir poniéndole el pecho, seguir poniéndole el pecho para sacar a Boca adelante no es fácil. Pero estoy orgulloso de mis compañeros y de este grupo que hace todo lo posible para seguir, para seguir con la cabeza alta, para seguir sabiendo que representamos al club más grande de Argentina y que tenemos que seguir dándole para adelante, intentándolo. Cuando decía recién lo del teléfono, obviamente, bueno, refería a esa famosa frase, ¿no? De que Bianchi tenía el teléfono de Dios y demás. Ahora, ¿vos sentís que, por ejemplo, en el partido con River en la final de Madrid, ¿faltó solo eso? O cuando repasás, decís, no, la verdad que River nos ganó bien y fue más equipo que Boca. No, yo creo que en la final nosotros nos desconcentramos esos 20 minutos nada más del segundo tiempo. Hasta ahí hicimos un magnífico partido donde River no pudo superarlo. Después hicieron el gol de otro partido y ese nos golpeó. Pero yo creo que no... Fuimos superados esos 20 minutos donde ellos se encontraron con ese gol y, bueno, después se agrandaron. Carlitos, viste, lo digo...